Y hoy me tengo feliz, muy feliz conmigo, porque conmigo siempre te vas a cumplir. Y a pesar de que nunca me pediste, te quiero, hoy me tengo feliz, me demuestras un amor. Y a pesar de que nunca me pediste, te quiero, hoy me tengo feliz, me demuestras un amor.